Vanessa Lorenzo no quiso perderse el evento organizado por la Fundación GES que lucha por las mujeres maltratadas. Allí la modelo y madre de dos niñas aseguró que la educación es lo más importante en este aspecto. Siendo madre, ostras, me preocupa muchísimo qué mensajes damos a nuestros hijos. Creo que la educación al final es la base de crear una generación y una sociedad comprometida. Y es que según la pareja de Carles Puyol, la violencia de género está más a nuestro alrededor de lo que pensamos. Este problema no es algo tan lejano y que sucede en mujeres con unas profesiones, mujeres reconocidas, mujeres inteligentes, que se dejan llevar por comportamientos de relaciones muy insanas. Así, aunque Manuela aún no puede entender lo que sucede, se siente orgullosa de la educación que le está dando y del carácter de su hija mayor de dos añitos. Es maravilla que crezca como una mujer que impone lo que desea y lo que no desea. Entonces pienso, bueno, espero que esa personalidad la mantenga en situaciones complejas en un futuro. Asimismo, Lorenzo aseguró que pasar por el altar no forma parte de sus planes más inmediatos. Ahora está totalmente volcada en el cuidado de sus hijas.